Quiero comenzar con nueva actitud Quiero choc, me chicas y me pretendes Cuando tú quieres, me exigas y me enciendes De que no quieras, siempre sigo así Porque ya no No te olvides, siempre que he acabado Después nunca, nunca, nunca más No te olvides de ir tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Pero dime qué cosa hice mal Perderte la hora y no verte más Quiero comenzar con nueva actitud Quiero choc, me exigas y me detente Cuando tú quieres, me exigas y me sientes De que no quieras, siempre digas sí Porque ya no